El mundo conocerá sus nombres. Leo, Donnie, Mikey, Ra. ¿Cómo nos apellidamos? No tenemos apellido. ¿Quiénes somos? ¿Estás preparado para el caos mutante? Chicos, ¿dónde estabais? Me tenéis de los nervios. Hacía un mollón de alámpico en este... Es un poco largo de contar, la verdad. A lo de la historia. Dijisteis que ibais a comprar y volvíais en un brinco. ¿Dónde estabais? Lo sentimos mucho, Splinter. Querían ver una pila y los he convencido de que no. ¡Leo! ¿Qué? ¿Habéis visto una película con humanos? ¡Rota traidora! No uses así esa palabra. Ay, qué tío. Perdona, por favor. ¿Entrasteis en contacto con un chingue rarísimo? Preferimos el término usi. Cuatro héroes. ¡Jamás me detendréis! A este plan no le pongo ni una pega. ¡Que lo liemos, pardo azul! ¡Listos para la aventura! Tortugas. Mutantes. Adolescente. ¡Ninja! Queréis salir al mundo de los humanos. Nos toman por monstruos. Solo queríamos hacer esto para que nos aceptaran. Juntos. Hay unos mutantes atacando la ciudad. Nada. Ahora enseñadles a los humanos lo guays que son. Podrá detenerles. El mundo coreará. ¡Tortugas, tortugas, tortugas, tortugas! No. Mill y atardes. Caos mutantes. Solo en cines 25 de agosto. El mundo coreará. 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 El mundo coreará.